Bueno, buenos días a los amigos que están en el webinar. Quisiera comenzar agradeciendo a la gente de Bienplos, a Educativa y a BlueAS, en especial a Johnny, por invitarme a esta serie de webinars gratuitos en tiempos de COVID. No sé si todos estemos en cuarentena, pero acá en Panamá estamos en una cuarentena estricta. Y bueno, hemos aprovechado el tiempo para adelantar trabajo, aprender cosas nuevas, estar en familia y descansar un poco también. Entonces, bueno. Mi nombre es Manuel Choi, yo soy el director de Futura Arquitectónica, un estudio de diseño y visualización arquitectónica en la ciudad de Panamá. Tenemos aproximadamente 12 años dentro de la industria y hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes firmas de arquitectura, diseñadores interiores, promotores inmobiliarios y agentes publicitarias, entre otros, ¿no? Lo que estoy pasando aquí son diferentes muestras de los trabajos que nosotros hacemos. Nuestro enfoque es el tema de la visualización fotorrealística. Y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre la industria de la visualización arquitectónica en la actualidad, pero desde un punto de vista muy personal. No, no voy a ser tan técnico, sino que voy a hablar más o menos sobre generalidades que se aplican a cualquier tipo de software que utilices o motor de renderizado, etcétera, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me pregunté al momento de la invitación es cómo voy a llamar mi presentación, ¿no? Entonces, claro, yo me dedico a hacer renders, todo el mundo me llama para hacer renders, para la empresa, pero hay algo más allá del render. Entonces, por eso llamé mi charla más allá de un render. ¿Qué es un render? Un render es una presentación, una representación gráfica de un modelo 3D, ¿no? Y como sabemos hoy en día, modelar 3D es un estándar dentro de la industria de la arquitectura y la ingeniería. Tanto así que si tú vas a aplicar a un trabajo, a un estudio de arquitectura, a una oficina de ingeniería, ya no es suficiente que tú sepas Microsoft Word, Excel, AutoCAD 2D, sino que ya hay unos estándares más altos, por ejemplo, el manejo de Revit, el manejo de SketchUp como mínimo, muchas veces te piden manejar programas como Lumion y otras veces son hasta un poquito más específicos de manejar programas como 3D Studio Max y Vray o Corona, ¿no? Por suerte, hoy en día vivimos en la era del Internet, ¿no? Donde tenemos todo en nuestra pantalla, tanto en nuestros computadores como en nuestros celulares, entonces tenemos acceso a muchísima información de todo tipo de programas, o sea, la limitación que tenemos básicamente es tiempo, porque hay tanta información que necesitamos sacar tiempo para poder aprender, ¿no? Tenemos desde cursos online como estos, webinars, tenemos cursos certificados, inclusive que no se tienen que hacer presenciales, tenemos acceso a demos de todos los softwares para poder probarlos y poder escoger el que más nos guste, tenemos acceso a librerías, a contenido y a tutoriales gratuitos, ¿no? En fin, hay una cantidad de recursos infinitos que están ahí a nuestra disposición prácticamente 24-7. Así que no hay excusas para no aprovecharlos, ¿no? Es más, en mi experiencia personal, todo lo que nosotros hemos aprendido de visualización o de manejo de software o de manejo de renderizado no ha sido porque me lo enseñaron en la universidad, sino fue por querer buscar implementar tecnología dentro de nuestro trabajo desde los tiempos de la universidad. Una pequeña anécdota fue que en mi primer año de universidad yo comencé a ver el tema de utilizar la computadora, ¿no? En la facultad ni siquiera te enseñaban AutoCAD como parte, como un requisito de la carrera. El curso de AutoCAD lo tenía que pagar aparte y, bueno, ahí me fui metiendo un poco en el mundo de cómo podía hacer las presentaciones para poder llamar la atención a las entregas y comencé a utilizar Tiri Studio Max en una versión, en principio, estamos hablando como en el 2001. Y comencé a hacer mis presentaciones en Tiri Studio Max con Vray, y también una versión en este tiempo, Try Before You Buy, ¿no? Cuando eres estudiante no tienes papá, ninguna licencia. Pero bueno, comencé a hacer mis presentaciones y gracias a ese tipo de presentaciones que hacía en mis entregas, mi profesor de diseño, que es un profesor, un arquitecto muy reconocido, el arquitecto Eric Walshom aquí en Panamá, vio, le gustó cómo yo presentaba mis proyectos de diseño y me pidió ayuda para unos proyectos de su estudio personal. Y fue así como conseguí a mi primer cliente. Entonces, siguiendo un poquito el tema de la visualización, o sea, hay puntos importantes, ¿no? Puntos claves que es el manejo del software, ¿no? Bueno, primero que todo, específicamente para nuestra industria, es el manejo del software 3D. Asimismo, existen una cantidad grandísima de opciones. Unos ya están implementados desde la parte de diseño, como lo que es CAD 3D y ahora BIM, con programas como Revit, ArchiCAD y muchos otros que están en el mercado, ¿no? También hay programas específicamente para desarrollo y modelado de 3D, enfocados en arquitectura, como Lumion, Twinmotion, Enscape, que son programas dedicados para estudios de arquitectura que no requieren tener un conocimiento avanzado de un software de 3D, pero que tengan una herramienta donde puedan cumplir su cometido, que básicamente es comunicar el diseño a través de visualización. Y bueno, ya hoy en día han sido implementados todos los temas de visualización fotorrealística en estos programas, que de forma muy fácil e intuitiva, te permiten llegar a resultados muy buenos en tiempos muy cortos, ¿no? También están los programas ya de 3D avanzados, que son programas específicamente para modelado de 3D, como lo son Maya, 3Studio Max, Cinema 4D, Modo, Blender, que estos son programas que tienen un nivel muy alto, o sea, se pueden hacer películas, o sea, básicamente eso se hace para la industria, esos programas se usan en la industria de cine y efectos especiales. Claro, entonces al ver un mercado dentro de la industria de la ingeniería y la arquitectura y cómo los tiempos han cambiado y que ahora todo el mundo quiere las cosas en tiempo real, que la gente ve películas con efectos especiales que parecen como si fueran realistas, o sea, ya como que las personas están como que más acostumbradas a ver esto normal, ¿no? Y por último están los programas o motores en tiempo real, que están basados en una arquitectura de videojuegos, que también, como ha evolucionado el tema del software, hoy en día son accesibles para usuarios que no se dedican a la industria de juegos, sino que se dedican a la industria de ingeniería, arquitectura y presentaciones, inclusive hasta diseño industrial. ¿Cómo son los programas estos? Disculpa, tengo algunos mensajes de que el audio como que se satura, a veces se oye mejor, a veces se oye un poco de lejos, como que se oye algún temita ahí con el audio, vamos a ver. Y si quieres, mientras tanto aprovecho para lanzar las preguntas para que respondan qué software de modelado usan y qué motor de render conocen. No sé si quieres probemos el audio, a ver si mejor ahí. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Tú cómo me escuchas? Ahí te escucho nítido. Dale. ¿Sí? Sí, súper. Sí, como seguía diciendo, también están los motores de render en tiempo real, como lo es Engine, Unity, y hay otros programas que están en desarrollo, como D5, que son específicos para el campo de arquitectura. Aquí, como podemos ver, tenemos Revit por un lado, tenemos Lumion, tenemos SketchUp, tenemos 3D Studio Max, tenemos Blender, tenemos una gran cantidad de opciones en temas de programas para modelado, diseño modelado tridimensional. Como les estabas explicando antes, el Revit ya viene desde el estudio de arquitectura. Normalmente, y muchas veces, pasa de que el arquitecto subcontrata a un estudio de visualización para poder generar entonces lo que son los renders. Ya se ha vuelto prácticamente un estándar de que el arquitecto te pasa un modelo 3D directamente desde su oficina, o sea que ya se ahorró todo ese tiempo de modelado, de diseño, de toma de decisiones de parte del estudio de arquitectura, y te lo pasan a ti para poder desarrollar lo que es, enfocarte más en lo que es la calidad visual y el producto de venta, porque al final esto se utiliza como un producto de venta para los proyectos de arquitectura, tanto como los arquitectos con su cliente, como el cliente con su cliente final. En caso de un promotor inmobiliario, él usa estas imágenes para poder vender su proyecto al cliente en una feria inmobiliaria o por medio de su página web o por redes sociales, etc. También, ¿no? Es un estándar hoy en día que muchos estudios de arquitectura manejen SketchUp y Lumion, ¿no? Podiendo saltar o ahorrarse el tema de contratar a un estudio de visualización y generarlo todo in-house para poder tener menos costos o mayor ganancia, por decirlo así. Y bueno, también están los software gratuitos como el último que tenemos en esta pantalla. Ah, bueno, por si acaso se me olvidó, seguramente aquí faltaron un montón de programas así que nadie se siente ofendido si usa un software que no aparece en mi pantalla. Eh... Un segundo. Segundo. Ok. Disculpen, tengo unos problemas técnicos aquí. Eh... Bueno, luego del motor, del programa de modelado 3D vendría la toma de decisión del motor de renderizado. que esto también es un tema de discusión, ¿no? Que si usas V-Ray, que si usas Corona, que si usas eh... eh... Redshift, que si usas Arnold, que si vas a pagar un motor de render fuera del paquete del software que ya hiciste una inversión y claro, cada uno de esos motores tienen eh... diferentes funcionalidades, funcionalidades, ¿no? Dependiendo del software que utilices, tienes disponibilidad de ciertos motores. Por ejemplo, uno de los... de los... motores más utilizados dentro de la industria es el V-Ray que prácticamente eh... desde hace unos 5 años para acá ellos han metido muchísima inyección a lo que es el desarrollo de su software para ser soportado por todas las plataformas eh... de la industria, ¿no? Desde Revit, desde SketchUp, desde TriStudio, Maya, Modo, eh... un sinfín, ¿no? eh... claro, eso es mucho más rentable para su negocio porque tienen mucho más clientela. eh... por otro lado también está eh... el motor que ahora mismo nosotros también estamos implementando que es Corona Renderer eh... que es un motor eh... mucho más intuitivo, mucho más sencillo que V-Ray eh... y que también funciona para TriStudio Max eh... Cinema 4D eh... y ArchiCAD por el momento si no me equivoco pero como vemos tiene ciertas limitaciones al software que utiliza y claro cada uno de estos motores eh... tienen eh... utilizan de diferentes formas los recursos de tu de tu computador, ¿no? eh... muchos usan totalmente el procesador de la computadora o sea que mientras mientras más procesador y más RAM tengas eh... mayor versatilidad vas a tener dentro del motor eh... hay otros que usan ahora están implementando la tecnología de GPU que tiene que ver con la capacidad de tu tarjeta de video eh... y por ejemplo Vray eh... ha estado experimentando para implementar eh... el modo híbrido que utiliza tanto CPU como GPU en cambio Corona es mucho más de proceso de CPU eh... y bueno por otro lado también están los motores de render en tiempo real como eh... y Unreal Engine que la diferencia de estos motores es que eh... no necesitas esperar el tiempo renderizado sino que eh... lo ves en tiempo real bueno en verdad en tiempo real entre comillas porque primero tienes que calcular antes de que lo puedas ver en tiempo real tienes que hacer un cálculo extensivo de todas las cosas que normalmente renderizas al momento de apretar un botón de renderizado pero a diferencia de los motores de render que te generan una imagen estática o te generan eh... una secuencia de imágenes para una animación estos motores te permiten poder navegar eh... con la calidad con la calidad final de visualización o sea de calidad fotorrealista eh... navegar en tiempo real eh... un modelo tridimensional ¿no? inclusive eh... a un nivel más avanzado te da la oportunidad de poder eh... cambiar modificar colores materiales mobiliario eh... básicamente lo que te permite hacer como si estuvieras dentro de un videojuego ¿no? que ese es el propósito original de ese tipo de software ¿no? pero bueno el siguiente punto que quería tocar que independientemente del software que tú uses eh... tanto el modelado como eh... el motor de render eh... siempre va a ser un tema polémico ¿no? ¿cuál es el mejor? ¿cuál es el mejor motor de renderizado? ¿cuál es el más rápido? ¿cuál es el...? eh... pero mi punto al final siempre va a ser eh... el artista o sea más que el software que uno utiliza ¿no? por ejemplo eh... aquí te puedo les puedo mostrar esta imagen estas dos imágenes que estoy poniendo aquí están realizadas en dos motores de render diferentes uno está hecho en Corona y el otro está hecho en Virrey eh... quisiera poner una encuesta preguntando ¿cuál creen ustedes que está hecho en Corona y cuál está hecho en Virrey? eso sí ambos están modelados en Tristudio porque nosotros usamos Tristudio para modelar y por ejemplo esto es un ejemplo eh... de... un software que es gratis que es eh... Blender este es un trabajo eh... de un artista un gurú de... se llama Blender Gurú eh... se llama Ian Hoover él es eh... un artista que utiliza 100% Blender y Cycles que es el motor de renderizado que viene con el software y ese software es totalmente gratis es open source no tienes que pagar ni un centavo y puedes llegar a este tipo de... de imágenes o sea ahí es donde yo digo que más que el software la creatividad es donde eh... hace gran diferencia eh... por ejemplo vemos aquí este siguiente trabajo que es eh... de Marek Denko un artista muy reconocido dentro de la industria que como ves es el tipo el mismo tipo de imagen así como eh... futurista pos apocalíptico ¿no? pero si ves esto está hecho en 3D Studio Max y V-Ray o sea ahí hay miles de dólares en software invertidos tanto en en el software 3D como en el motor de renderizado para poder lograr esta imagen que me parece que es muy similar a esta imagen que logró Ian y... y bueno les recomiendo por ejemplo buscar en YouTube el canal de Ian Hubbard si les interesa de repente aprender un poquito de Blender porque este señor es un monstruo y está haciendo ahora mismo un corto que tiene como dos años trabajando y esto es como parte del corto eh... disculpa ok como esta sería la parte gruesa de mi charla de mi presentación por decirlo así los conceptos generales para lograr una imagen fotorrealista no importa el software ni el motor de render que utilices estos van a ser conceptos generales que se pueden aplicar indiferentemente si usas 3D Studio Max si usas Revit si usas cualquier tipo de software hasta Lumion ¿no? hay una como una lista de pasos a seguir ¿no? que nosotros normalmente implementamos en nuestro proceso de trabajo el primer paso sería el mood board o la inspiración eh... aquí puse el título de buscar referencias no es copiarse Dios está en los detalles ¿no? y la idea es crear un book para poder tener referencias ¿no? referencias de mobiliario referencias de acabados referencias de iluminación más o menos teniendo o planificando una idea de a dónde va a llegar el resultado final de la visualización eh... pensando básicamente como si fueras un fotógrafo ¿no? entonces eh... es muy importante poder definir estas cosas antes de comenzar el proceso de modelado y del proyecto porque eh... te va a ser más fácil eh... el desarrollo del proyecto en un menor tiempo si ya vienes con eh... ciertas metas eh... o ciertas ideas eh... desde tu par... tu fase de preproducción por decirlo así bueno aquí tengo bueno aquí estamos suponiendo que el cliente en este caso eh... un estudio de arquitectura nos provee un modelo tridimensional de su oficina ¿no? ya sea en Reddit o o en SketchUp eh... ya que aquí me salté el paso del modelado 3D pero bueno eso eso ya sería como una charla completa nada más del tema del modelado 3D eh... entonces supongamos que ya el cliente nos pasó ya hicimos nuestro o sea tenemos el modelo 3D eh... tenemos nuestro mood board con nuestras inspiraciones nuestros conceptos eh... vamos armando entonces ya lo que es eh... la escena y el primer paso sería composición y cámaras en este punto mi recomendación es siempre pensar como un fotógrafo ¿no? eh... ¿a qué me refiero eh... con pensar como un fotógrafo? bueno eh... yo siempre le he dicho a mis clientes eh... que hacer una imagen un render o una imagen fotorrealista es básicamente crear como una escena de una película eh... en la mayoría de los casos uno se enfoca solamente en lo que se ve en la cámara a diferencia si estás haciendo una animación ¿no? pero tienes que pensar en el shot ¿no? en la imagen entonces eh... una vez que tú posicionas tus cámaras y tienes en mente cuáles son los puntos de vista que vas a hacer eh... te puedes enfocar en la parte de la composición con diferentes elementos eh... decorativos sean mobiliarios eh... vegetación eh... todos los los elementos que hagan que esta composición se vea eh... lo más real posible por decir así ¿no? si queremos llegar a un resultado fotorrealista y el posicionamiento de las cámaras eh... se puede jugar con muchas técnicas ¿no? como eh... close-ups eh... para poder llegar a hacer puntos de foco dentro de cada una de las imágenes que uno va a presentar el siguiente paso sería la parte de la iluminación o sea lo que es luz y sombra eh... esto es muy importante ya que eh... la iluminación va a prácticamente eh... crear el mood de la escena o el ambiente de la escena eh... puede ser una iluminación de día eh... donde hay un sol eh... muy fuerte de verano o de repente puede ser un atardecer eh... en el golden hour como se conoce dentro del mundo de la visualización donde va a haber iluminación muy cálida sombras muy arrojadas eh... donde la imagen va a tener mucha profundidad porque va a haber muchos contrastes entre luz y sombra eh... por ejemplo esto es un... una muestra de cómo se pueden lograr de la misma imagen eh... dos resultados diferentes ¿no? eh... la de la izquierda es una imagen de día de un día de verano en un proyecto de playa y la de la izquierda es una imagen con la misma imagen pero renderizada eh... en la noche con las luces artificiales y bueno se pueden generar diferentes eh... ambientes ¿no? Igual en esta ¿no? que vemos en la en el lado izquierdo eh... la iluminación diurna pero más eh... dentro del golden hour por eso es que se ve en la sombra de los árboles en la fachada eh... y la de la derecha sería como ya cuando ya no hay luz directa del sol sino que ya viene más el tema de la luz artificial en juego ¿no? eh... otro de los puntos importantes eh... es la parte de los materiales y las texturas ¿no? eh... en la visualización hay dos tipos o sea los materiales se hacen con dos tipos de componentes ¿no? el bitmap de la textura que es eh... una fotografía o una referencia fotográfica de un material eh... que uno lo pasa por medio de programas de postproducción como Photoshop la vuelves eh... seamless o tileable y la puedes usar eh... como base en tus shaders dentro del software 3D y lo que es la... 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 la textura o sea el shader en sí es lo que le da eh... la reflectividad la transparencia ya lo que es eh... un tema un poco más técnico dentro del motor de renderizado sentir sin tocar ¿a qué me refiero con eso? eh... me refiero a que por medio de una imagen uno puede transmitir eh... sentimientos ¿no? eh... no necesariamente tienes que tocar como en la imagen izquierda eh... la textura de la maca para sentir que está suave simplemente por el efecto que tiene la textura eh... y... y el modelo 3D que tiene los wrinkles eh... y se ve todo arrugado se siente realista al igual que en... en el material de la imagen derecha donde puedes ver eh... por ejemplo el acabado del bronce añejado en el caballo eh... el material translúcido o de la acera en las velas eh... y claro ¿no? hay un juego también de de cámara con el tema del desenfoque eh... y... y bueno la idea es que en los materiales o sea si tú no logras enfocar bien el trabajo de los materiales vas a tener una imagen muy bien iluminada pero que no va a tener el resultado final porque los materiales no se ven realistas o sea que es importante que dependiendo del software que tú utilices eh... investigues tanto los manuales principalmente comenzando por los manuales y luego buscar en internet eh... dentro de la comunidad eh... en los foros o inclusive en los canales de YouTube tutoriales gratuitos donde te explican que hay un montón eh... cómo llegar a a... materiales fotorrealísticos ¿no? Aquí podemos ver eh... otra muestra de... de la materialidad ¿no? eh... por ejemplo el acabado del textil en la imagen izquierda te da la sensación eh... de que es real y eh... en la imagen derecha podemos ver el acabado este como de oro metálico añejado que si no se logra bien puede dar una mala impresión o... o... o comunicar algo malo en la imagen ¿no? O sea que es un balance tanto de iluminación eh... el juego de la cámara con la materialidad en estas imágenes que estoy mostrando eh... ahora mismo ok renderizado bueno esta parte es la parte más odiosa del proceso eh... y eso dependerá del motor de render que vayas a utilizar sea V-Ray que supuestamente es el motor de render más rápido eh... también que también eh... con las últimas versiones ha mejorado muchísimo los tiempos y también dependerá mucho esta parte del proceso de tu equipo eh... de tu hardware ¿no? de tu computadora cuánto procesador tengas hoy en día hay una cantidad de opciones de procesadores de los Red Reapers eh... están los de Intel eh... yo en verdad eh... de manera personal nosotros ya prácticamente no renderizamos eh... in-house todo lo estamos eh... mandando a renderizar en una granja afuera eh... que... que esa es otra de las facilidades que hay hoy en día con el tema del internet de la tecnología que ya eh... hay granjas dedicadas a proyectos de arquitectura donde hay miles de máquinas disponibles eh... para poder hacer los procesos de renderizado en la nube en vez de tener que eh... invertir un montón de dinero en... en licencias en computadoras o sea para poder entonces tener un... o dedicarte a... a... a este negocio ¿no? Entonces ya prácticamente nosotros lo que hacemos es que eh... modelamos hacemos todo aquí in-house y después al momento de hacer el render lo subimos a un... a un render farm que ahora mismo estamos usando un render farm que se llama render wall que soporta todos los plugins eh... soporta eh... todos los motores de render es para 3D Studio Max y eh... tenemos unos 3.000 nodos disponibles para cualquier tipo de proyecto que nosotros mandemos eh... tanto de imágenes stills como animaciones eso eso ha facilitado muchísimo y hay muchísimas opciones en el mercado que uno puede buscar en internet eh... súper fácil y claro pero lo único que varía es el soporte del software y la accesibilidad de precios unos son más caros que otros eh... en... eh... por el momento nosotros hemos estado trabajando con render wall porque hemos encontrado que es la más económica y... y el soporte es muy bueno ya que eh... como ellos están en China normalmente cuando tú estás renderizando es la madrugada y ellos están de día o sea que hay como que ese cambio horario en parte beneficia un poco la producción cuando estás acá en el otro lado ok por último el último paso antes de entregar la imagen final es... sería la parte de edición y postproducción eh... que bueno que esto ya es un tema muy personal eh... eh... de este paso o sea en este en esta parte del proceso uno puede eh... abusar mucho por eso últimamente uno siempre ha tratado como de tratar de generar el resultado final directo desde el motor de render lo más posible sin tener que hacer tanta postproducción eh... ahora voy a enseñar un... una muestra de un proceso de diferentes layers en Photoshop de postproducción donde no aplico ese... eh... eso que acabo de decir o sea porque la imagen salió muy oscura entonces en postproducción para poder hacer la entrega pudimos resolver eh... esos problemas de que no no se pudo eh... o sea no no salió el render eh... lo más cercano a la... a lo final entonces en postproducción tuvimos que eh... subir valores para poder llegar al resultado que nosotros queríamos eh... aquí voy a pasar rápidamente a una eh... un proceso de postproducción ¿no? primero empezamos con un fondo en Photoshop eh... le vamos poniendo una capa en Overlay en Screen para aclararla un poco luego metemos la imagen como pueden ver la imagen salió sumamente oscura eh... como lo mandamos a renderizar en la granja eh... no... no tuvimos la oportunidad de poder cambiar los parámetros pero vamos entonces a arreglarlo en post vamos subiendo un poquito la exposición eh... el exposure y los highlights aquí ya esto es el beauty pass como se se dice dentro de la industria sería como el resultado final luego haber pasado eh... varias capas de 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 edición y postproducción donde le subimos la intensidad a la iluminación eh... pusimos un poquito más de énfasis en los reflejos del piso de la calle eh... también eh... elevamos un poco el efecto del glow en las luminarias eh... le pusimos un screen una más un layer de screen con una máscara a las personas para que se vieran más iluminadas eh... en fin todo esto se logró de 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 la imagen que teníamos anteriormente a esto en postproducción eh... pero vuelvo y repito ¿no? como les dije la idea siempre será tratar de eh... hacer la menos postproducción posible desde el motor de render y desde el software 3D y bueno ya después de este paso eh... ya puedes entregar tu producto final al cliente y bueno y él puede hacer entonces sus gestiones para poder dárselo a su cliente final y poder inclusive iniciar venta ¿no? eh... entonces eh... por último una de las de de las cosas más importantes eh... dentro de de nuestra industria lo que es la visualización arquitectónica eh... es la comunidad ¿no? eh... esto es un code gringo que dice sharing is caring o sea como le estaba comentando al principio de la presentación eh... gracias a la comunidad grande que hay de de 3D y visualización arquitectónica y no necesariamente visualización arquitectónica eh... sino de de todas las ramas que que abarca la visualización eh... desde edición de de imágenes eh... edición de video eh... efectos especiales motion graphics eh... toda esta información digo hoy en día te lo puedes aprender en cursos pero toda esta información normalmente no no era parte del plan al menos en mis tiempos donde estábamos en la universidad todo lo aprendimos por medio de eh... la internet entonces si no fuera por esa comunidad tan grande que hay y toda la información y los recursos que están disponibles para nosotros para poder aprender no hubiéramos podido llegar a todo esto que acabo de presentar ¿no? entonces eh... para mí uno de los puntos de de más importantes dentro de la industria es involucrarte dentro de la comunidad eh... tanto en redes sociales digo aparte de tener presencia ¿no? como como marca o como estudio eh... también puedes compartir conocimientos dentro de la comunidad eh... aquí muestro cuatro eh... puntos de referencia muy importantes que me han ayudado a mí un montón eh... la primera de izquierda a derecha es TriD Collective que es eh... eh... un... eh... un artista español llamado Adam Martín que es muy activo dentro de la comunidad eh... eh... tiene una un canal de YouTube donde tiene miles o sea no miles o cientos de de tutoriales eh... generales y hasta temas muy específicos de softwares y motores de renderizado desde o sea TriD Studio eh... V-Ray eh... Unreal Engine Corona y bueno eh... dentro de su portal ustedes van a poder encontrar mucha información en caso de que quieran aprender o expandir sus conocimientos o tienen dudas o ya manejan el están manejando el software pero todavía tienen dudas de de cómo llegar a hacer tal material cómo crear tal efecto bueno TriD Collective es una de las páginas donde eh... puedes tener acceso a mucha información de este tipo ¿no? y él es una persona muy aterrizada que si le haces preguntas y consultas se la responde eh... él tiene su canal de YouTube y también tiene su página en Facebook en las redes sociales eh... el segundo que puse fue Evermotion que bueno quien no conoce Evermotion dentro de la industria eh... no sé que dónde ha estado porque Evermotion también es un estándar eh... dentro de la industria desde sus colecciones de modelos eh... que fueron una de las primeras colecciones de modelos que bajé recuerdo cuando bajé eh... el Arc Model 1 que ni siquiera venía texturizado venía con con modelos de sillas mesas lámparas pero no traían texturas pero eso me facilitó muchísimo eh... en el momento de crear mis imágenes a principios en la universidad eh... Evermotion es una comunidad grandísima ¿no? ellos abarcan todos los espectros del tema de la industria de 3D no solamente visualización arquitectónica sino también eh... todo lo que tiene que ver con eh... gráficos o sea todo lo que es efectos especiales motion graphics eh... ellos también tienen una parte comercial donde te venden modelos eh... escenas completas para diferentes motores de render modelos en diferentes formatos eh... para que puedas ir creando una una base de assets ¿no? una base de modelos donde puedas ahorrar mucho tiempo y puedes dedicar más a la parte creativa en vez de de estar eh... modelos de piezas por piezas o ponerte a modelar una silla que de repente la vayas a usar en un solo proyecto eh... aunque bueno todo depende del proyecto ¿no? eh... y ellos también tienen un foro muy activo y tienen también eh... eh... lo que se llama el Editor's Choice Gallery que al momento de... de compartir un trabajo en el foro de ellos ellos te hacen como un feature en la página de ellos y eso también te puede brindar muy buena exposición y también eh... te puede generar oportunidades inclusive de trabajo ¿no? eh... por otro lado está CEO Architect que... bueno este también es como el papá de... de las páginas de visualización arquitectónica dentro de la industria eh... Jeff Motley es eh... una eminencia dentro de la industria eh... hace unas semanas eh... estuve participando un webinar gratuito también de... de 3D Studio Max una conferencia que se iba a hacer en Londres y no se pudo hacer por el tema de COVID y bueno ellos decidieron hacerla gratis eh... por medio de webinars y dentro de... de... de los webinars entraron grandes celebridades dentro de la industria como Jeff Motley eh... eh... Peter Gutier eh... que todos estaban en el chat eh... hablando nomás como si nada y echando cuentos y cosas y dando sus experiencias eh... buenísimo eh... entonces por otro lado está eh... lo que es ya eh... las redes sociales ¿no? principalmente eh... las comunidades dentro de Facebook eh... tanto en Facebook como en Instagram en Instagram más que nada es tener presencia como marca eh... ya que eh... uno puede salir feature en muchas páginas de Instagram que... que agarran recopilan trabajos de diferentes estudios y los muestran dentro como si fuera una especie de revista digital pero en Facebook sí la comunidad es un poquito más específica ¿no? eh... hay diferentes grupos como pueden ver aquí abajo donde dice los shortcuts está eh... la comunidad de hablamos corona en español está eh... una comunidad que se llama Faller Render People que es eh... brasileña de un artista que se llama Ander que es muy bueno eh... lo único que habla en portugués pero en bueno entre portugués y español no hay mucha diferencia se entiende bastante está la comunidad de 3D Collective también donde Adam Martín eh... que mencioné primero eh... también comparte todos los updates de eh... de sus cursos de su página y la gente también puede compartir trabajos para eh... eh... recibir críticas eh... recibir comentarios y poder entonces elevar su nivel tanto de de conocimiento como de eh... de producción ¿no? También está el grupo de Hablamos V-Ray que que es la comunidad de V-Ray latinoamericana eh... donde está eh... Ricardo Ortiz que es uno de los eh... que representa a Chaos Group en Latinoamérica eh... y también está muy involucrado dentro del grupo donde te responde también tiene un canal de YouTube donde hace muchos tutoriales en español en fin la comunidad dentro de de Facebook es es muy muy amplia y tanto en español como en inglés o sea que uno tiene la oportunidad de compartir con otra gente que es que tiene tu misma visión de las cosas también puedes encontrarse gente que no tiene la misma visión que tú eh... pero bueno la idea de las redes sociales es eso pues compartir y compartir trabajo compartir conocimiento hacer networking y poder entonces eh... eh... también ¿no? que eso es uno de los de los de los de los diferenciadores de estos tiempos que vivimos hoy en día ¿no? que la información está siempre ahí para nosotros o sea ya no es que tenemos que mandar a pedir un libro es más eh... déjame déjame un segundo mientras que Manuel trae el libro les recuerdo que todas las sesiones están quedando grabadas eh... van a estar disponibles en el canal de YouTube de Green Plus y por otro lado eh... vamos a tratar de hacer algunas cosas bien interesantes con Manuel eh... así que estén atentos no lo encontré jajaja iba a buscar el libro de Triestudio Max 4 jajaja o sea que se tuvo que... que mi primo o sea es una anécdota mi primo estudió eh... animación de caracteres en... en Canadá en una escuela de animación muy buena eso fue como en el 98 gracias a él fue que también me aventó un poco en el mundo de de la visualización y bueno ese libro para que llegara a mis manos o sea fue eh... cuatro años de carrera de mi primo vino directo de Canadá por avión o sea antes la información no estaba para nosotros para poder aprenderla de manera eh... autodidacta ¿no? entonces por eso hoy en día eh... dentro de la industria tú te encuentras estos artistas que están haciendo unas unas imágenes a otro nivel que ni siquiera tienen una formación de arquitecto ni de ni de fotógrafo ni simplemente eh... han sido personas que que han querido aprender y de forma autodidacta han buscado la información la han conseguido y han podido lograr eh... claro ¿no? siempre con un ojo eh... muy enfocado ¿no? como que muy técnico han logrado eh... poder eh... ser grandes dentro de la industria ¿no? entonces eh... básicamente ahí quería terminar eh... mi presentación eh... tenemos buco de preguntas no... jajaja 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 eh... hey Manuel gracias tenidos o sea tuvimos una audiencia tenemos una audiencia todavía tenemos más de 140 personas conectadas han estado desde las desde temprano eh... llegamos a tener casi 200 eh... y la verdad es que las preguntas son puedo empezar de las más de las más fáciles a las más a las más curiosas ¿verdad? eh... pregunta Alex Rosales ¿cuál es el nombre del youtuber? tal vez lo podrías dejar ahí en el escrito en el chat el de Ian que dijiste para que lo busquen podríamos... ah claro sí sí Ian Hubert es eh... el artista que usa eh... Blender y Cycles eh... lo voy a escribir en el chat para... déjame ver cómo hago porque a ver vamos a ver mientras que lo buscas eh... hay otra otra pregunta dice eh... ¿cuál es más recomendable? Twinmotion o Lumion? eh... bueno eso esa pregunta es como decir si te gusta la Coca-Cola o la Pepsi eh... yo diría que tienes que probar las dos tienes que probar los dos o sea puedes bajar eh... los demos y eh... y hacer la prueba y en el programa donde te sientas más cómodo entonces tomas tu decisión claro hay ciertos factores que van a influenciar esa decisión por ejemplo el costo eh... es un software muy caro para mi percepción cuesta como arriba de los 3.000 dólares eso sí es un programa que es all in one o sea tú tienes todo en un solo paquete tanto assets motores efectos lluvia lo que sea eh... y es una una solución muy versátil para estudios de arquitectura ¿no? como mencioné al principio pero Twinmotion fue adquirido eh... hace un par de años por eh... Epic Games por Unreal Engine o sea que ahora mismo ellos están usando el motor de Unreal Engine y el precio creo que ahora mismo está al 50% de descuento que son como 170 dólares o sea que eh... hay una gran diferencia en precio pero también hay una gran diferencia en calidad yo he visto unos trabajos o sea yo no soy fanático personalmente de Lumion pero he visto unos trabajos que están espectaculares y eh... y de igual forma eh... en Twinmotion o sea que es relativo ¿no? no es que uno sea mejor que el otro sino que simplemente tienes que buscar eh... el que mejor te funcione a ti y a donde quieras llegar ¿no? Aquí bueno saludos te manda Susana Mira y eh... Luis Gamboa desde Panamá eh... pregunta Evelio Sánchez en la encuesta de hecho de menos alternativas libres como Blender 3D ¿has probado el motor Cycles de tiempo real? No yo en lo personal eh... es como un fetiche que tengo ver Blender siempre veo Blender pero es como una cosa que no lo todavía no me eh... atrevido como a experimentar porque esa es una de las cosas también dentro de la industria ¿no? uno también tiene que como decía un amigo un amigo mío americano focusar uno tiene que enfocar eh... más más si esto es una hay cierto nivel de R&D ¿no? como que puedas meter herramientas nuevas dentro de tu línea de producción pero normalmente tú siempre tienes que tener tus herramientas eh... o sea tu lápiz tu papel o sea las herramientas básicas para poder lograr tu tu producto final entonces a veces por ejemplo ahora en esta cuarentena eh... hemos aprovechado el tiempo para implementar Corona que Corona también es un motor de Render que nosotros no usábamos hasta hace un mes pero ahora como estamos en cuarentena y hemos tenido un poco de tiempo eh... bajamos el demo implementamos ya compramos nuestras licencias y ya lo estamos aplicando comercialmente en... muchas de las imágenes que mostré de los acabados y... en la presentación fueron hechos con Corona ¿no? o sea que eh... de... de Virrey a Corona es un paso es un salto bastante corto pero de... de 3D Studio Max a Blender es un paso yo digo que grande pero claro lo que me llama la atención es que es gratis pero pregunto también pregunto a Belio dice he preguntado por Cycle me refería a Eve no sé si... ¿a cuál? Eve E-E-V-E-E ah Eve 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 sí 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 bueno Ian Hubert que es el... el... el gurú de Blender que les comenté él está haciendo todo su cortometraje usando Eve o sea todo lo renderiza en tiempo real o sea al principio lo usaba como como nada más un motor de previsualización pero al final decidió y tienen que ver o sea les recomiendo que vean ese cortometraje para que queden con la boca abierta o sea ese man es como ILM o Blur Studios de Hollywood aquí dice la pregunta del millón ¿Viray o Corona? no hay respuesta en la presentación yo puse la comparativa o sea habían unas imágenes que estaban hechas en Corona otras que estaban hechas en Viray yo digo que más es el artista digo si hay gran diferencia ¿no? Viray es un motor un motor avanzado que es renderizado o sea Viray se usa dentro de la industria del cine y de los visual effects y los efectos especiales a un nivel que claro si uno tiene que hacer una película en seis meses tú tienes que tener diferentes parámetros para poder recordar tiempos o poder bajar poder moldear un poquito el motor de render a tu necesidad en cambio Corona es un motor que está enfocado más al tema de arquitectura actualmente ya se está usando para cine y eso pero es un motor que los parámetros son mucho más comprimidos o sea que no hay tanta versatilidad entonces claro se llegan a resultados muy muy buenos y mucho más rápidos que en Viray pero ambos tienen el mismo el mismo resultado final en mi opinión personal te voy a hacer yo una pregunta porque muchos de los ciento y resto personas que están acá están muy relacionados a todo este tema del BIM y lo hemos discutido en otros momentos cuando hemos trabajado juntos ¿cuál sería un tip? o sea el famoso workflow de Revit a tu inicio de proceso ¿verdad? o sea ¿qué tiene que considerar un modelador que trabaja en un estudio de arquitectura que te envía un modelo de Revit a la hora de que vos lo empeces a trabajar o cómo lo aborda un un artista de 3D el trabajar en ese flujo de trabajo? Bueno eso es una pregunta muy importante y bueno nosotros lo experimentamos ¿no? cuando comenzamos a colaborar ni me recuerden o sea como en todos los softwares de 3D o en cualquier tipo de software están las personas que lo usan bien y las personas que lo usan mal ¿no? entonces hay gente que modela en 3D bien hay gente que es organizada hay gente que y hay gente que modela mal que no es organizada que entonces ¿qué pasa? que muchas veces tú puedes recibir no necesariamente que recibas el modelo 3D desde el estudio de arquitectura es un avance o sea muchas veces toca tener que comenzar de cero o tener que invertir más tiempo limpiando el modelo que te da el estudio de arquitectura cuando ese tiempo lo pudieras estar usando para ya los procesos de 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 la visualización en per se ¿no? entonces mi recomendación dentro de de la pregunta o sea es que en el tema de Revit tú mismo me lo explicaste ¿no? que hay que tener una organización y creo que esto ya se ha discutido en los diferentes webinars que han hablado sobre Revit donde se puedan de manera práctica eliminar objetos que al visualizador no necesite o no no les funcione ¿no? por ejemplo los modelos interiores todo lo que es sistemas especiales electromecánica que cuando uno va desarrollando un modelo BIM todo eso está metido dentro del modelo ¿no? uno de los temas que nosotros tuvimos problemas por ejemplo fue el tema de los mullions los famosos mullions que claro al ser un programa paramétrico para crear una ventana de diferentes tamaños el software lo que hace es que hace una piecita estándar y la va repitiendo 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 hasta que llegue a la dimensión correcta entonces cuando tú lo traspasas a 3D o sea a un software 3D eso se vuelve un dolor de cabeza porque en vez de tener un polígono de cuatro caras que abarca todo el ancho de una ventana tiene 75 y entonces esto te va generando millones y millones de polis que al final bueno lastimosamente en los programas de 3D avanzados una de las limitantes es la cantidad de polígonos que tiene una escena eso va a hacer que tú puedas manejar más rápido o más lento una escena dentro de tu programa 3D entonces yo diría que es como un balance de organización poder depurar un modelo y entonces poder pasarle al visualizador o la persona que va a trabajar en la visualización un modelo mucho más eficiente Jorge Núñez nos pregunta ¿mantienen estándares o Rolls of Stones a la hora de armar parámetros de iluminación y calidad de la escena antes de enviarla al RenderFan? ¿cómo los manejan en los previews? bueno sí todo comienza desde la parte del mood board como expliqué en los procesos previo a realizar una imagen desde la parte del mood board y de las referencias ya tú tienes que tener una idea de cómo tú quieres hacer la iluminación cuáles van a ser los materiales cuáles van a ser los efectos que vas a aplicar para poder crear esa sensación o hacer ese visual storytelling que se habla mucho aquí en la industria entonces claro en el proceso van a haber otras decisiones que vas a querer cambiar o experimentar pero hoy en día los motores de Render están implementando lo que se llama el interactive rendering que de manera muy fácil tú puedes previsualizar en tiempo puedes visualizar antes de mandar a hacer el render final por decirlo así una pregunta esa es la típica pregunta ¿cómo se calcula el valor de un render? ¿cuánto cobrar? Carlos Andrés y varios preguntaron lo mismo bueno esto sí también es como una 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 pregunta que no tiene fin ¿no? yo digo que todo depende ¿no? si tú eres un freelancer ¿no? tú trabajas desde tu casa o no tienes un estudio donde tengas que pagar colaboradores operación luz teléfono computadoras licencias software o sea no es un negocio rentable si vas a cobrar poca plata por imagen o sea nuestra base de cobro es por medio de imágenes o sea nosotros cobramos por imagen todo depende cuánto sale cuánto es el valor de una imagen depende de la complejidad del proyecto puede por decirte un número puede comenzar desde desde los 400 dólares hasta 1800 hasta 2000 dólares una imagen dependiendo o sea tú no puedes cobrar un master plan de 48 hectáreas igual que un modelo de una silla ¿no? entonces claro tú también tienes que conocer tu o sea tu mercado tienes que conocer tu cliente al principio siempre vas a tener que dar un poquito más para poder recibir más trabajo y bueno ya nosotros tenemos 12 años dentro del mercado ¿no? entonces hemos tenido nuestros altos y bajos pero lo importante es que tú marques ¿no? dentro del mercado y entonces ya puedas generar tus clientes que paguen lo que uno quiera o sea lo que uno cree que es lo justo ese es el tema llegar al precio justo hay varias preguntas similares voy a sintetizarlas en una dice ¿cómo se accede al RenderFarm? ¿cuáles y dónde existen y qué costos tiene un RenderFarm? si se cobra por imagen o es más económico pagar una licencia de un software no o sea ¿cómo explico eso de manera rápida? o sea dependiendo del motor de Render que tú uses si usas Vray o Corona tú te metes a la página de Vray y de Corona y ahí te va a aparecer una página de los farms o sea las granjas de renderizado que soportan esos motores de Render ¿no? cada uno tiene la mayoría de los motores de las granjas hoy en día soportan ambos y soportan diferentes softwares de modelado en el tema de los costos es por CPU o sea por hora hora CPU normalmente las granjas tienen una página para calcular costos uno pone cuánto tiempo demora renderizar en tu computadora local y él te hace un estimado de cuánto te costaría hacerlo en la granja entonces básicamente para poder conectarte con la granja es por medio de un software o un client que se conecta al programa y entonces tienes diferentes opciones cada ese software varía dependiendo de la granja RenderWoo que es la granja china que nosotros usamos tiene un un manager que es muy intuitivo y muy fácil de utilizar y inclusive el programa te dice si te hace falta algún plugin si tienes alguna textura que te haga falta para tu poder hacer todos los ajustes previos a que mandes al render forma renderizar porque no vaya a ser que cuando estás renderizando ves que te hace falta una textura y entonces inviertes una plata que no por gusto esa pregunta está interesante dice Brian Salvatierra y creo que tú lo has sufrido ¿qué tan importante crees que sea el artista 3D se involucre en el diseño del proyecto proponga o resuelva detalles arquitectónicos? bueno eso Brian saludos eso es el pan de cada día o sea no hay ningún o sea son muy pocos los arquitectos que te entregan un proyecto de visualización de arquitectura por ejemplo de un interior con el diseño de interiores o sea ellos ni siquiera ese es un tema muy polémico y que inclusive yo lo he comentado con muchos de mis clientes de que hay veces que es contraproducente que el visualizador reciba un un trabajo cuando el proyecto está en proceso de diseño ¿por qué? porque uno como visualizador uno quiere hacer la imagen final para venta pero eso no quiere decir que tú tengas que estar involucrado en qué tipo de muebles qué textura vas a usar entonces al final quedas siendo el diseñador de interiores del proyecto y te lo estás regalando al cliente eso vamos a decir lo que es como un valor agregado ¿no? para eso es importante ¿no? que la persona que maneja para el visualizador es importante que tenga un conocimiento y buen gusto ¿no? para poder ofrecerle esa opción al cliente porque si no lo tienes entonces te toca decirle al cliente que bueno tú me tienes que mandar toda la información porque yo soy el técnico que te va a hacer la imagen bonita pero tú me tienes que sí qué muebles quieres cuál es la marca que quieres qué texturas quieres etcétera ¿no? entonces es es difícil inclusive hasta con los diseñadores interiores es súper difícil así que sí es un tema de que de que a a veces hay que instruir al cliente y decirle oye mira yo creo que estamos en la fase ustedes todavía están en la fase de diseño claro si el cliente te paga para ser partícipe de la parte de diseño porque de repente no tiene una persona o alguien que le maneje el tema 3D y previsualizaciones para toma de decisión de diseño dentro de su estudio tú puedes ofrecerle ese servicio como un servicio aparte de lo que es el paquete de ventas al cliente ¿no? y así ambos quedan win-win y uno no está como que como que se siente a veces frustrado porque piensa que estás haciendo más de lo que deberías hacerlo Red Healer nos pone ¿qué tipo de hardware es recomendado? ¿prefiere Ryzen o Intel? bueno yo no he tenido la oportunidad de trabajar con con Ryzen normalmente como les dije nosotros inclusive tenemos computadoras que están un poquito ya fuera de porque tú sabes que cada año hay que hacer upgrade a tu procesador porque a los 6 meses ya queda totalmente obsoleto nosotros todavía estamos trabajando con octa-cores y 12-cores ya estamos ya Ryzen estamos hablando de de 36-cores 64-cores que yo nunca he visto en mi pantalla 64-bucket en 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 o o o en Corona o sea porque porque claro como les comenté nosotros ahora mismo estamos usando granjas de renderizado entonces no aparte de que de que por cada computadora que tengo que tener en el estudio tengo que pagar una licencia de TriStudio Max que me cuesta un billete aquí en Panamá porque el proveedor local te quiere cobrar más caro de lo que lo puedes comprar en internet igual tienes que pagar también las licencias del motor de render o sea que yo yo esa respuesta no podría decirlo yo yo buscaría mejor los benchmarks que están disponibles en todas las páginas para ver cuál es el procesador que va más rápido dependiendo del motor pero esto es parecido Susana mira la pregunta así un poquito reformulado que hay otra pregunta similar dice vale la pena usar render farms que tanto se puede demorar un render si se hace desde el mismo computador o sea la relación render farm render de escritorio ok bueno hoy en día todo depende de la productividad que tú quieras tener si tú mandas una imagen a renderizar a la granja tú estás sacando ese problema de tu computadora o sea no estás consumiendo recursos de tu computadora in house y puedes seguir con otro proyecto o hacer otro proceso dentro de esa computadora sin tener porque una vez que tú aprietas este botón de render vas a poder hacer cosas sencillas pero no vas a poder trabajar otro render dentro del mismo computador entonces tú a mandar ese servicio a un render farm te va ponte que en el render farm te demore 20 minutos el render pero tienes que mandar hacer 7 renders o sea la granja te permite renderizar esos 7 renders simultáneamente en 20 minutos entonces lo que tú te vas a demorar in house en tu en tu oficina poniendo 7 máquinas a trabajar en 20 minutos lo tienes listo en la granja y solamente te demora lo que te demora descargar los archivos claro también eso es otra cosa normalmente los equipos que están en la granja son lo último de lo último entonces son mucho más rápidos de lo que nosotros tenemos en nuestra oficina entonces un render sí 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 un render de esos que me demora 20 minutos en la granja puede que demore 40 minutos localmente en mi oficina entonces es rentable o sea inclusive te podría decir en temas de costo un render de 4000 píxeles 4K en el lado más largo puede estar costando de un dólar a tres dólares en la granja o sea eso es una inversión para mí súper rentable a tener una computadora ocupada por 40 minutos que puede estar generando más súper respondemos un par más y ya para no quitarte más tiempo de verdad les agradecemos sigue todavía conectado un montón de gente la verdad es muy interesante el tema de rendering porque aunque todo lo nosotros por eso BIMPLOS aunque tiene un nombre muy presente pero nos enfocamos a todos los diferentes áreas de conocimiento y la visualización es clave y por eso es que pregunta Brian también para tener referencias cuál sería tu top 5 de estudios de visualización o 3D artist a nivel mundial wow bueno como comenté también en la charla cada vez que abro Instagram veo un render que me huela la cabeza y es un man en Arabia Saudita que lo hizo con Lumion o sea eso talento hay muchísimo dentro de la industria lo que sí te podría decir que personalmente varios tengo ciertos estudios que me llaman mucho la atención por ejemplo de Londres creo que es Uniform está Dbox de Nueva York está Playtime Barcelona de España está Oficina 3D que es de Portugal que diga de Brasil está Mir que también es uno de los conocidos grandísimos dentro de la industria y bueno así hay un montón entonces es cuestión de gustos también por ejemplo Mir tiene un enfoque muy particular dentro de sus imágenes donde ellos le dan más énfasis al ambiente que rodea la arquitectura que a la arquitectura en sí entonces hay gente que le gusta mucho pero hay gente que dicen todo lo que hace el Mir es poner un pass de Fogg y en todas sus imágenes y todas esas imágenes ya sabes que son de Mir pero claro no todo también depende de claro los niveles los estudios más grandes manejan clientes más grandes entonces al tener un cliente como Norman Foster vas a quedar con un proyecto o un cliente como Big vas a tener para generar unas imágenes espectaculares siempre y cuando tengas las ganas una última y casi que esto es a modo de reflexión bueno primero te mandan saludos de Panamá Marcos Carlos Ramos Andrés Hernández muy buena conferencia muchas gracias y hay un par de preguntas similares y esto creo que ya sería como para modo de reflexión ¿cómo ves en 5 años la visualización 3D? y lo preguntan también en la misma pero ¿cómo ves el nivel de 3D en Panamá y lo que vaya a pasar en los próximos 5 años en visualización? bueno el nivel local ha subido bastante hoy en día como te dije en la industria de la arquitectura es un estándar la visualización fotorrealista al menos entonces siempre ha habido bueno yo conozco varios colegas que tienen diferentes prácticas y estudios y han venido también nuevos estudios y nuevos colaboradores que tienen un nivel muy alto entonces claro como estamos en la era de la internet cualquier persona tiene las herramientas a su disponibilidad y puede elevar su nivel de visualización o sea que yo pienso que de aquí a 5 años la visualización en Panamá va a ser altísima al menos el nivel de resultados y la tecnología también siempre y cuando uno esté siempre tratando de aprender cosas nuevas y aprender lo último de los softwares y de las formas de presentar por ejemplo ahora que está muy de moda el tema de la interactividad está entrando mucho el tema también de la augmented reality el VR que poco a poco a medida que va avanzando la tecnología esas cosas se van a volver mucho más fáciles de implementar y va a ser como parte del estándar dentro de la industria local brother mil gracias por tu participación de verdad encantadísimo de haberte tenido acá la gente de verdad muy agradecida de hecho el Vira Soberón de la Espía te mando un gran saludo dice que sus tips sus consejos muy buenos de parte de la comisión Espía del gremio de la Espía somos sus seguidores saludos a doña Elvira Diana Pitti Ariana Pitti también saludos Héctor Guerra buenísima tu conferencia mil gracias esperemos vernos pronto no por webinar sino físicamente en Panamá de nuevo ya que esperemos que esta locura pase tus redes sociales están están dentro en la información que les llega a todos los que están inscritos les va a estar llegando información de las redes sociales de Manuel la conferencia queda en el canal de YouTube aprovecho para los que todavía están por acá presentes el día de mañana perdón el día lunes con todo ese tema del COVID aquí en Costa Rica la caja costalizante del seguro social tuvo que hacer un hospital readaptar teníamos un hospital de trauma que se readaptó en tiempo récord para hacer el hospital del COVID entonces vamos a tener a la directora del área de arquitectura e ingeniería presentando cómo se implementó no tiene que ver con BIM tiene que ver con productividad es la parte técnica completa del proyecto y súper los súper invito a que vengan para que escuchen un poco sobre cómo también el Estado ha tenido que reinventarse en el sector de la construcción para hacer este tipo de implementaciones aprovecho también las redes de Paulina las preguntas que quedaron pendientes de la conferencia de Paulina pueden escribirle a info bimcrea.cl y ella les podrá terminar de responder y bueno igual a los dos que todavía siguen conectados les agradezco muchísimas gracias y pues nos vemos nos vemos pronto y a los que quieren seguir asistiendo a esta serie de webinars tenemos más webinars durante la semana así que invitadísimos así que de mi parte eso sería todo Manuel no sé si quieres despedirte bueno gracias a ustedes por la invitación y bueno esperemos que esto se repita próximamente cuídate por allá estás en cuarentena ¿no? tú estás encerrado estoy aquí metido en casa haciendo webinars no queda de otra bueno saludos a todos y